Gracias, Carolina. Gracias, amados. Si levantaran nota, Israel, pudieran resolver eso en menos de 24 horas. Pero no lo hacen. Bien, gracias a todas las personas que están ahí siempre viéndonos en vivo a través de Telerón Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Miren, yo quiero tratar hoy dos temas. Primero, en San Francisco de Macorís, la carretera Guasuma a la bajada que en los últimos días hemos visto que lamentablemente han perdido la vida muchos jóvenes. Incluso hace un mes aproximadamente una persona atropelló a unas personas, de lo cual murió, tengo entendido que uno. Y entonces esta persona, aparentemente abrumado por la situación, se quitó la vida. Si tenemos las imágenes, por favor, equipo de producción, se lo voy a agradecer. Esta carretera que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía, quisiera que lo coloquen en full pantalla. Y luego entonces se trabajó en los bracitos, en la comunidad de los bracitos. Se reforzó, como que le pusieron otra capa, ¿verdad? Lo que la hizo más segura. Y como ustedes pueden ver, es una carretera que en la mayoría, en el 90% de su trayecto está en muy buen estado. Y entonces, lamentablemente esto ha servido para bien y para mal de esa zona. ¿Por qué? Y yo quiero hacer el llamado a los comunitarios. La carretera es la carretera. Que esté en buen estado no significa que se convierta en una autopista. Atención a los moradores y a la gente que transita por esa zona de la Guasuma a la bajada. Tienen que entender que en todo su trayecto, en todo su trayecto, esa carretera es habitada. En todo su trayecto. Eso no es una autopista para que nosotros andemos por encima de los 100 kilómetros por hora, como es normal. Especialmente, especialmente los motoristas, los motoristas, que normalmente andan a exceso de velocidad. ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida en esa carretera? Muchísimos. ¿De quién es la culpa? Es de la carretera, ¿no? La culpa es en un alto porcentaje de la conducta de esas personas. Porque cuando hay un hecho de tránsito, y digo hecho porque a veces es un accidente y a veces no, influye en varios factores. Primero, el factor de la conducta humana, que puede ser intencional o no. ¿Verdad? Porque puede ser que tú tengas la intención de chocar a alguien, pero pudiera ser que no tengas la intención de chocar a nadie. Pero pudiera ser una imprudencia. Todavía hablamos de la conducta. ¿Verdad? Pudiera ser una imprudencia que tú sepas que no debes ir a una velocidad excesiva, pero lo haces. Es imprudencia en ese caso. Otro de los factores, o que, por ejemplo, que te dio un mareo, te desmayaste dentro del vehículo y entonces provocaste un accidente, ¿verdad? Chocaste a una persona o lo que sea, atropellaste a alguien. Ya eso, aunque forma parte de tu conducta, pero se escapa a tu intención. El factor humano, que es uno de los más importantes. ¿Cuál es otro factor? El factor mecánico, que se te pinchó una goma, que se te fueron los frenos, que lo que sea. Y, naturalmente, el factor climatológico, que estaba lloviendo, frenaste y el vehículo siguió igualito, que estaba lloviendo mucho y no veías lo que estaba a cierta distancia y, lamentablemente, atropellaste a una persona que no veías por la cantidad de agua, lo que sea. Son varios los factores. Pero, si investigamos la muerte de estos muchachos y de estas personas que han fallecido en los últimos meses, estamos hablando de más de cinco personas en menos de dos meses que han fallecido en la zona. Si usted lo investiga, que es lo que debería ser el Estado, si lo investigamos, caso por caso, nos vamos a dar cuenta que, en su mayoría, es por imprudencia, por la conducta inapropiada de las personas. Se sentirán mal ahora los familiares y dirán, ah, pero entonces mi familiar murió por su imprudencia. Es posible que sí, aunque duela. Es posible que sí. O la imprudencia de la persona que chocó con él, porque cuando dos vehículos chocan de frente, como es el caso de lo que pasó en estos últimos días, este fin de semana, que murieron dos, dos personas valiosas, uno del cercado y otro de la comunidad de Cova Riva, en San Francisco. Dos motores que chocaron de frente. Y eso me dice a mí, hay un problema. Alguien estaba faltando a la ley. Alguien iba o en vía contraria, o alguien fue imprudente. Pero además, la velocidad. ¿A qué velocidad iban esos dos motores que le arrancó la vida a los dos que iban, verdad? A los dos motoristas y que además los vehículos se prendieron, se incendiaron. Y hubo uno de ellos incluso que sufrió quemaduras terribles. Qué pena. Y me solidarizo, ¿verdad? Con esta familia de mi zona que perdieron estos seres valiosos. Pero yo estoy apelando a la conducta, a la conducta de las personas que transitan en la zona. La carretera, qué bueno que está así. Miren qué bien. Es precioso subir para esa zona. Pero no abusemos de la velocidad, especialmente los motoristas. Pero hay camiones que a veces pasan por ahí, por esa zona que tú tienes que orillarte, ¿verdad? Porque si te quedas ahí, fácilmente te cortan el vehículo en dos. ¿Cuál es el factor determinante y la conducta de ese chofer que está abusando de la velocidad? Entonces, yo quiero hacer un llamado porque la autoridad no puede hacer nada. Porque imagínense ustedes, en este caso, ¿qué puede hacer la autoridad? ¿Poner un radar y andar persiguiendo todo lo que pase por ahí? No. Se supone que usted debe saber que todo el trayecto, ¡ojo! Todo el trayecto de la Guasuma hasta la bajada es habitado. Y que la ley le dice a usted que usted no puede andar en esa zona a más de 30 kilómetros por hora. Supongo que usted llega a 60. Pero, ¿cómo usted va a poner, miren, en ese trayecto un vehículo a 120? ¿Un vehículo a 100? ¿Sabe la velocidad que es eso? Y cuando usted viene a frenar, por ejemplo, la distancia que ese vehículo va a recorrer en el frenado, que hay niños en esa zona, que hay ancianos que viven cruzando, especialmente en esa zona que es una zona totalmente rural y que hay muchos ancianos caminando, que cruzan al colmado. Entonces, vamos a bajar la velocidad. Vamos a dejar esas emociones y vamos a respetar a la comunidad. Cuando usted vaya por esa zona, baje la velocidad. Los muchachos que andan en los motores, en esos motores nuevos, Criptón y Fénix y, ¿cómo se llaman los otros? Los poderosos, Gato. Bajen la velocidad. Que cuando usted va a alta velocidad y usted se tralla, el único culpable es usted. No le dice la culpa a la carretera porque la carretera no tiene vida, la carretera no tiene conducta. Ahora sí, porque llovió y el motor se rebaló y usted se cayó. Pero si usted va a una velocidad prudente, lo que te puede hacer pelado, una fractura o algo. Pero por Dios, bajemos la velocidad, respetemos la comunidad, respétese usted mismo. Que ese trayecto es totalmente habitado desde aquí, desde la ciudad hasta la bajada o hasta allá arriba, donde se termina la carretera, casi ya pegado de Nahuatl para allá arriba. Así que el llamado, para que no sigamos perdiendo vida, sea usted, sea usted responsable. Baje la velocidad en la zona. Por favor, baje la velocidad en la zona. Caramba. Y respetemos a la gente de esa zona.